Saúl y la palma Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tú Que largas se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al romper el alba la liebre es ligera Que lindo es el sol, que horrible es la fiera Que dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera, la dueña de mi amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tú La fiel compañera, la dueña de mi alma, que linda eres tú La fiel compañera, la dueña de mi alma, que linda eres tú La fiel compañera, la dueña de mi alma, que linda eres tú